¡Vamos, pastores, vamos, vamos a ver, a ver en este niño las glorias de Lede, a ver en este niño las glorias de Lede, las glorias de Lede, de Lede, de Lede. De este precioso niño yo me muero por él, sus bolitos me encantan y su boquita también. Tu padre lo acaricia, la madre mira en él, y los dos extasiados contemplan aquel ser, y los dos extasiados contemplan aquel ser. ¡Vamos, pastores, vamos, vamos a ver, a ver en este niño las glorias de Lede, a ver en este niño las glorias de Lede, las glorias de Lede, de Lede. ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, vamos a ver! A ver en este niño las glorias de Lede, a ver en este niño las glorias de Lede, de Lede, de Lede. ¡Vamos, pastores! Vamos, vamos a ver, a ver en este niño las glorias del Edén, a ver en este niño las glorias del Edén, las glorias del Edén, del Edén. Yo pobre pastor, si yo al niño le diré, no la buena aventura, eso no puede ser, le diré me perdone lo mucho que te quede, y en la mansión eterna un ladito me dé, y en la mansión eterna un ladito me dé. Vamos pastores, vamos, vamos a ver, a ver en este niño las glorias del Edén, a ver en este niño las glorias del Edén, las glorias del Edén, del Edén. Entre pajas descansa el niño celestial, ay no me lo despierte en que dormidito está, déjame niño hermoso, déjame descansar, y al lado de tu cuna mis pecados lloran, y al lado de tu cuna mis pecados lloran. Vamos pastores, vamos, vamos a ver, a ver en este niño las glorias del Edén, a ver en este niño las glorias del Edén, las glorias del Edén, del Edén. Dime niño de quien eres, todo vestido de blanco, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo, soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. La noche buena que viene tururú, la noche buena que viene tururú, la noche buena se va, y nosotros nos iremos tururú, y no volveremos más. Tienes unos ojos niños que solo por mirar matar, pero con tal que me miren, mátame niño de mi alma. Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. La noche buena que viene tururú, la noche buena que viene tururú, la noche buena se va, y nosotros nos iremos tururú, y no volveremos más. Dime niño, tú quien eres, y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Que suenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. La noche buena que viene tururú, la noche buena que viene tururú, la noche buena que viene tururú, la noche buena se va, y nosotros nos iremos tururú, y no volveremos más. A la rorró, niño, a la rorró, duérmete bien niño, duérmete mi amor. Duérmete bien niño, duérmete mi amor. Noche venturosa, noche de alegría, bendita la dulce divina María, bendita la dulce divina María. A la ro ro niño, a la ro ro ro, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor. De los soberanos, tu dueño y señor, naces entre patas, solo por mi amor, naces entre patas, solo por mi amor. A la ro ro niño, a la ro ro ro, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor, Dandido cordero, se ve hacia el pichón, te ofrezco el abrigo de mi corazón, te ofrezco el abrigo de mi corazón. A la ro 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 niño, a la ro ro ro, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor. Tus amantes brazos, de una virgen santa, son los que te sirven de primera cama, son los que te sirven de primera cama. A la ro 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 niño, a la ro 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 ro, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor. Tu preciosa sangre, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor, duermete bien mío, duermete mi amor. Tu preciosa sangre, con divino amor, en esta te ofrezco por el pecador, en esta te ofrezco por el pecador. A la ro ro niño, a la ro ro ro, duérmete bien mío, duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor. Salve niño amante, que contiene un celo, a salvar al hombre, bajaste del cielo, a salvar al hombre, bajaste del cielo. A la ro ro niño, a la ro ro ro, duérmete bien mío, duérmete mi amor, duérmete bien mío, duérmete mi amor. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Oh Jesús tiernecito, ejemplar de candor, oh precioso hermanito, eres tú mi señor. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Al mirar espaciado, tu infantil sonreír, oh Jesús adorado, ya ves dulce morir. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Eres un niño amado, mi tesoro, mi bien, mi señor humanado, mi modelo también. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. A tus niños queridos, a cordura y virtud, y serán parecidos a tu hermano Jesús. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Y después de adorarte, tan amable en Belén, ya vamos a acostarte, por dos siglos amén. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvador. Adiós, niñito lindo, nosotros ya nos vamos, a ver a los corderos, allá donde los dejamos. A ver a los corderos, allá donde los dejamos. Nomás por tu cariño, venimos, Jesucito. Adiós, niñito lindo, a tu divino santuario, a saludarte, niño, a tu divino santuario. Llevamos tu escapulario para acordarnos de ti. Adiós, niñito lindo, me despido de ti. Adiós, niñito lindo, me despido de ti. Adiós, niñito lindo, brillante lucero. Si tú nos concedes hasta el año venidero. Si tú nos concedes hasta el año venidero. Adiós, niñito lindo, venda de mi corazón. Aquí nos tienes postrados, échanos tu bendición. Aquí nos tienes postrados, échanos tu bendición. Amante Jesús, nos vamos, échanos tu bendición. Leve nuestro corazón a la vida que te dejamos. Como siempre te adoramos, con el aporte te hacemos. Haz que darnos que doblemos en la gloria consagrada. De nada nos abrazaste y nunca nos dejaremos. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.